Sistema de tratamiento de aguas residuales, PETAR. Para la instalación de este sistema, se deberá realizar una excavación, además de nivelar el área excavada, y rellenar con grava de diferentes granulometrías. El sistema está conformado por una trampa de sólidos, la planta PETAR, y un módulo de perfeccionamiento de agua. El tratamiento inicia cuando el agua residual pasa por una trampa de sólidos, dicha trampa retiene sólidos mayores, y es de fácil mantenimiento y limpieza. Después el agua ingresa a la planta PETAR, en la cámara del filtro percolador anaerobio, en el cual encontramos un proceso de degradación biológico, realizado por bacterias anaeróbicas, y al tiempo su diseño hidráulico separa las grasas. Estas quedarán atrapadas en la parte superior de la cámara. El agua ingresa a la cámara aerobia de lodos activados con lecho fluidizado. Aquí el agua es oxigenada para maximizar el contacto de bacterias, eliminando malos olores y contaminantes, complementando la biodegradación con oxidación por oxígeno disuelto. Después el agua pasa a la cámara de decantación secundaria. Aquí el agua circulará a través de un panel lamelar que impide el paso de sólidos en suspensión más pequeños. Después el agua clarificada pasa a la cámara de bombeo y estabilización. Aquí es bombeada hasta el módulo de perfeccionamiento de agua, para terminar su tratamiento. Este módulo mediante sus diferentes componentes, complementa y desactiva el proceso de degradación biológica, eliminando malos olores y microsólidos en suspensión, así como también toda bacteria o elemento biológico, dando como producto final, agua tratada libre de contaminantes, lista para su vertimiento o reuso. Cumple con la resolución 0631 del 17 de marzo de 2015.